Hola a todos chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy os vengo a hablar de la nueva Valkyria que tenemos en la 7.8, de caso os vengo a hablar de Vita. Esta Valkyria es de rango S, es mecha elemental de rayo, su arma sería el Drive Core y su Astral Ray es el Drive of Obivium. La podemos usar tanto de DPS como de support y a ser de rango S se va a conseguir en gacha. En su banner las 10 primeras tiradas que hagamos por ella nos saldrán gratuitas. Después tendríamos 80 fragmentos para poder desbloquearla. Ahí tendríais el tema de la gráfica, para que la veáis mejor. En el tema de la sinergia, habría buena sinergia con Seinadina y con Lanter. Esto sería un equipo que podría hacer, pero también se pueden hacer otros equipos que ahora a continuación, cuando hablemos un poquito de las armas de tal, os lo voy a dejar en pantalla. Después vamos al tema de equipamiento, tendríamos lo que es el equipo para la gente así más nueva. De armas tendríamos el básico con el que ella vendría y tendríamos el set de estigma de Edison. Después como equipamiento máster, lo más óptimo para ella, tendríamos su equipamiento que lo vamos a poder obtener en gacha. Esto lo vamos a ver mejor más adelante. Y después como set económico, nos recomendaría el set de Handel y el arma Pee que lo podríamos forjar. De hecho si lo damos aquí, nos vamos a la forja. Aquí tendríamos la plantilla para poder hacerlo y se haría con 150 de Ae Majinion. Después para el memorial arena y el abismo, también nos recomienda su set máster. Y ahora a continuación os voy a dejar una imagen en pantalla en el que podéis ver diferentes equipos que se pueden formar con este equipo. Esta Valkiria, diferentes Elf o Astra o Pee que le podéis poner. Y también os añadiré diferentes armas y set de estigma que también podéis ponerle. Esta sería la Valkiria a rango S nivel 1 recién obtenida. Y eso sería en su stack. Lo que vamos a hacer es que vamos a subir esta Valkiria a nivel 80. Y esto sería en su stack a nivel 80 y rango S. Para seguir subiéndola vamos a tener que conseguir fragmentos de ella. Lo vamos a poder conseguir en su banner, en su gacha. Una vez que la obtengamos repetida y demás, a medida que vayamos haciendo tiradas, vamos a ir haciendo fragmentos de ella. Y también tendríamos los stack, los sellos. Cada sello es equivalente a 10 fragmentos de la Valkiria. Estos sellos se podrán obtener de futuro en eventos, tiendas de eventos y demás. Serán ciertamente costosos, pero lo dicho nos da una cantidad importante de fragmentos. Y ahora lo que vamos a hacer es subir el tema del rango para que veáis que cantidad exacta de fragmentos nos va a pedir para poder subirla a triple S. La hemos subido a doble S nivel 80. Eso sería en su stack. Vamos a seguir subiéndola. Y ya tendríamos a triple S nivel 80. Ahora a continuación os voy a dejar unos textos por pantalla en las que os comento qué mejoras va a obtener el personaje con este tema de las subidas de rango. Y ahora vamos a pasar al tema del arma. Este sería su arma de 5 estrellas. Se conseguiría en gacha. El arma la tendríamos garantizada a las 60 tiradas. Y después esta sería su arma a 6 estrellas versión PRI. Recuerden que para obtener la versión PRI tienen que ir a la forja y forjar la versión PRI de su arma. Recuerden que previamente tienen que haber tenido lo que es el arma de 5 estrellas, haberla subido. Tienen que tener nivel 50 de capitán para poder forjar PRIs. Y para subir este tipo de armas a full tienen que haber roto candado y tener nivel 81 de capitán. Ahora a continuación os voy a dejar unos textos en pantalla para que veáis qué es lo que haría el arma. Y ahora vamos a pasar a los estigmas. Esas serían las ilustraciones. Y ahora a continuación os voy a dejar los textos para que sepáis la descripción de cada estigma y los bonos de 2 y 3 piezas. Ahora vamos a subir el tema de las habilidades. Os recomiendo que sus habilidades las subáis durante su actualización si podéis. Porque nos va a costar menos oro subir sus habilidades. Una vez que se termine esta actualización nos costará el precio normal. Ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a ver en el glitche y os la voy a enseñar en acción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! chibi en el dormitorio ha sido una guía rápida en la que os está explicando pues todo el tema de ataques hemos estado en el tema de armas estigmas el cómo se conseguiría estaba aquí además espero que les haya ayudado que les haya gustado mucha suerte a todos en las tiradas por este personaje déjenme por los comentarios qué tal si han tirado por ella no han tirado si van a equipearla por tema de sparkles que se viene próximamente a 7.9 y nada dicho muchísimas gracias todo por estar por verlo saca una panza y nos vemos próximamente con más cositas chao chao